Buenas tardes, pasión, un saludo grande a todo el norte, sur y centro del país. Esta es Vanina, para todos ustedes, su primer trabajo discográfico. Saludo, ¿eh? Amarte como te amo es complicado Pensar como te pienso es un pecado Mirar como te mío está prohibido Tocarte como quiero es un delito Ya no sé qué hacer para que estés bien Si apagar el sol para encender tu amanecer O hablar en portugués o aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para encalmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Y llenarte con mi amor el alma Y llevarte a conocer el cielo Quiero que no te falte nada Para toda la gente de Campana Para Solcitos Si el mundo fuera mío te lo daría Hasta mi religión la cambiaría Por ti hay tantas cosas que yo haría Para toda la zona oeste que estuvimos estudiando Pero tú no me das ni las noticias ¿Cómo lo sé? Ya no sé qué hacer para que estés bien Si apagar el sol para encender tu amanecer Hablar en portugués o aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Y regalarte con mi amor en la alma Y regalarte a conocer el cielo Quiero que no te falte nada ¡Aplausos! Listo, muchas gracias No tanto, no tan hermosa pasión ¿Cómo estás? Hola ¿Todo bien? Gracias por estar con nosotros Gracias a ustedes No te falte nada No te falte nada ¡Claro! 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 ¡Dedical el minuto por lo menos! Por lo único que te doy bolilla es porque... ¡Noooo! 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 ¡Pablo! ¡Traición en vivo! ¡Estás loco Pablo! ¡Gracias Pablo! ¡Gracias Pablo! ¡Es la misma rosa de Rosa! ¡Esta rosa me la regalaste a mí! ¡Claro! ¡Y ella no se llamó! ¡Otra la Starlipe! ¡Y ella no se llama Rosa! ¡Bueno, pero ahora me la regaló a mí! ¡Ah, no te galasas, no te me reviré, mira que te voy a ganar! ¡Me enfrenta! ¡Esta es mía! ¡Guárdala! ¡Ay, Dios mío! ¡No deja de hacerte la gasa acá, eh! ¡No! ¡No! Lo único porque Agustín ya está, me dijo... ¿Qué? La voy a representar yo, dije... Bueno, listo, la voy a ir a saludar Muchas gracias Agustín, agradecemos a Pablo, Pablo después me das la rosa ¡A Pablo no le tenés que agradecer nada! ¡Agradecele a tu músico, a la familia, a Córdoba, al chofer que te trajo! ¡El peinado, Rosita, el peinado! ¡Apunta a otro lado! ¡Rétalo a él entonces! ¡No, no, no, no! ¡Vos sos vos la que no está nombrando! ¡Mira, mira! ¡Ah! ¡Se me está haciendo la mala! ¡La cocorita! ¡Basta! Bueno, dale Bueno, agradecemos a Pablo Serantonia ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Vos también lo buscabas! ¡A Pablo! ¡A Pablo! ¡A Pablo! ¡Basta! ¡Basta! ¡No me faltó! ¡Muy fácil! ¡Basta! Bueno, querida, ¿quién me regaló la rosa? A la gente de Córdoba Capital que me está mirando Para Bauti, Valen, Pacu, los amo con todo el corazón Para mi abuela que me está mirando también Que cumpleaños, un beso grande Para todo, todo, toda Argentina Amigos de todos lados que me están mirando Un beso grande Para mi mamá que me sigue acompañando ¡Muy bien! ¡Ahí está! ¡Muchas gracias! Y bueno ¡Ya está! Un placer estar acá de nuevo Estoy cumpliendo mi sueño Sí, sigue hablando Para Papá ¡Papá! ¡Perfecto! Y bueno, feliz, feliz ¡Dame un beso! ¡Chau, mi amor! ¡Gracias por verlo! ¡Chau, gracias!